bienvenido al programa redescubre guatemala y ten nuevas experiencias con el INGUAT esta actividad tiene como objetivo promover los servicios productos destinos y más a través de novedosas experiencias virtuales de empresas del sector turístico guatemalteco quiero hoy aprovechar para darles una cordial bienvenida a la ciudad mágica de antigua guatemala y muy especialmente a hotel camino real antigua bienvenidos todo este tiempo que hemos estado como en una ciudad dormida nos hemos preparado y hemos desaprendido todo lo que sabíamos hacer para aprender nuevamente y poderles dar una estadía segura y tranquila hemos preparado nuestros protocolos desde el ingreso a las instalaciones del hotel en la cual los invitamos a desinfectar su calzado posteriormente pasan tomándose la temperatura corporal y aplicándose desinfectante hemos implementado la tecnología sin contacto para que sea más seguro y tranquilo para ustedes también hemos puesto en todas las áreas visibles y en nuestras pantallas digitales toda la información necesaria y recordatorio en donde hacemos conciencia a una estadía segura en la cual ustedes nos cuidan y nosotros los cuidamos a ustedes también en nuestras distintas áreas de alimentos hemos reducido al 50 por ciento del aforo de la disponibilidad con la única intención de poder mantener el distanciamiento social hemos preparado también un protocolo específico el cual al ingreso del cliente al área se desinfecta la mesa antes de que el cliente tome posesión de ella y posteriormente se le ofrecen todos sus utensilios en este caso la cubertería que va a ser utilizada por ellos la cual viene empacada en sobres individuales para que sea desempacada por el cliente los protocolos establecidos en nuestro centro de eventos también son específicos de tal manera que tienen procesos de limpieza y desinfección más cortos ya que se aprovechan los intermedios que los grupos de reunión tienen para poder ingresar a las áreas limpiarlas desinfectarlas y tenerlas listas para la continuidad de las reuniones que estamos nosotros sirviendo en esta área dentro del área ofrecemos una exfoliación de manos para aliviar la carga de alcohol y desinfectantes que se han estado aplicando esta exfoliación es a base de menta hierbabuena y aceite de macadamia lo que refresca e hidrata las manos los protocolos de bioseguridad implementados específicamente para el área de habitaciones está compuesto por tres procesos químicos los cuales se realizan con productos específicos para el combate del covid 19 siendo esta una sanitización una desinfección una limpieza profunda para posteriormente sellar la habitación con una nueva sanitización y con el sello de libre de comida esto nos permite ofrecerle al huésped una estadía segura y tranquila para una garantía para nuestros huéspedes contamos con una disposición de habitaciones la cual vamos rotando periódicamente de tal manera que una habitación que sea desocupado antes de ser asignada nuevamente a un huésped pasa un tiempo de 48 horas después de su limpieza y sanitización lo cual nos permite garantizar el proceso para hospedar a una nueva persona sin ningún tipo de riesgo nuestras áreas de entretenimiento y confort también cuentan con protocolos de bioseguridad en nuestra área de spa contamos con una diversidad de tratamientos los cuales también para poder ser utilizados deben de hacerse reservaciones en el área de recepción y hacer asignados en los horarios disponibles esto también permite poder brindarle un mejor confort y una seguridad a los usuarios de que las áreas que están utilizando han sido procesadas y desinfectadas los invitamos a redescubrir guatemala siempre cuidando los protocolos de seguridad y el distanciamiento social y a visitar hotel camino real antigua un destino con lujo elegancia y confort adiós